Octavio, una de las cosas que preocupa muchísimo no solamente a Guayaquil sino a todo el Ecuador es el tema de la inseguridad, por ejemplo. La inseguridad es un tema recurrente, va a ser el tema de los debates. ¿Qué hacer, cómo hacer en este asunto desde el Consejo? Ahora, esa es una pregunta. Y la otra pregunta, ¿cómo hacerlo con un Consejo atomizado? Si usted escuchó lo que decía Nicanor, va a ocurrir eso. ¿Crees, Octavio, que tal vez este método te favorezca, pero al favorecerte también de una u otra manera perjudica un Consejo atomizado? Desde esa pregunta abordamos el tema de la inseguridad. Sí, la propuesta que hace Jonathan Parra al respecto de la seguridad es buenísima. Claro, tendría que entrar Jonathan Parra porque es la propuesta a la alcaldía. Pero, ya te digo, la gente sigue votando por lo mismo. Entonces, ahí va a ser complicado. Si se atomiza en tramos concejales, ojalá. Es diferente hoy. Hoy tenemos los medios de comunicación alternativos como el que tú diriges, Nelson. Porque anteriormente Octavio alzaba la mano en el Consejo Cantonal cuando era uno. Alzaba la mano y lo que decías tú, una propuesta buena, no era escuchada y peor replicada por los medios de comunicación. Los medios de comunicación de Guayaquil están cooptados por el poder municipal de alguna manera. Entonces, claro, no hay conocimiento de la ciudad, lo que tú estás proponiendo. Ahora es diferente. Hay medios de comunicación alternativas donde tú puedes denunciar o por lo menos puedes decir cuál es tu propuesta y por qué te la niega el Consejo Cantonal. No es que todo es votación. Y como son adeptos al proyecto político o cooptados por el proyecto político de los socialcristianos, votan a favor, votan a favor y votan a favor. Entonces, pero por lo menos creo que la opción es que haya medios de comunicación alternativos. Y la otra es ir al territorio a escuchar a la gente. Y la gente quiere esto. Ok, vamos juntos a pedirle al municipio que nos dé esta obra. Y si no, ustedes van a ser testigos si les paran bola o no les paran bola. Claro. Porque es el Consejo Cantonal que no le para bola o el alcalde o alcaldesa que no le para bola. O sea, la gente cree que es uno. No, no. Allá no quieren que se hagan las cosas. Las prioridades se hacen porque las quiere hacer el alcalde o la alcaldesa. No son las prioridades de la ciudadanía. Porque la ciudadanía es solamente utilizada por la época de la votación. O de alguna manera para tetitas pequeñas que tiene el municipio y que les va dando una gotita, una gotita. Y dicen yo tengo compromiso con el municipio, jefe. Sabes que los proveedores aquí, allá, ayer me conversaban los negocios que se están haciendo con las diferentes cantidades de proveedores que tienen el municipio, que van a la teta a los que votan y dicen yo no puedo votar por otros porque tengo compromiso. Mi familia se alimenta de este municipio. Tengo compromiso con mi familia. Tengo que votar por ellos. Pero la gente tiene que perder el miedo o mejor dicho, dejar de exigir. La gente quiere seguridad. La gente quiere servicios básicos. Pero siguen votando por lo mismo. Por favor, hasta cuándo. ¿Cuándo?